Cinco de la mañana con cincuenta y cinco minutos. Muy buenos días, muchas gracias por informarse todas las mañanas, todos los días junto a nosotros. Es un gusto como todos los días también estar listos para llevar las noticias a sus hogares. Deseándoles lo mejor en este veintitrés de junio, miércoles veintitrés de junio de dos mil veintiuno. Ya avanza el sexto mes del año y pues queremos también decirles que les vaya muy bien en todas las actividades que realicen el día de hoy. Helen, bienvenida ya de vuelta, qué gusto tenerte nuevamente aquí. Me imagino que descansaste en estos días, estás renovada. Renovadísima, súper descansada. Amigos televidentes, buenos días. Gracias por estar junto a nosotros. Desde aquí un fuerte abrazo para todos ustedes. Solo tenía unos días de vacaciones que ya los tomé. Señora, estoy yo tranquilo, tranquilo, ya no me voy más. Así que bienvenidos todos. Gracias por estar siempre en la sintonía de Teleamazonas. ¿Cómo está? ¿Ese nivel de toxicidad? ¿Cómo está? Cero. ¿Cero? Cero. ¿Para dónde se fue? En la casa de aquí nomás. Ah, yo pensé que se había ido a algún lado. Está bien, buenos días con todos. Hace frío, empieza a llover, por favor, conduzca con mucho cuidado. Apenas empieza algo de lluvia, hay accidentes, hay uno en la ruta viva, hay un carro que se ha ido para un costadito, nada grave, pero por favor, conduzcamos con cuidado. Tomemos conciencia, así como estamos tomando conciencia con esta pandemia que nos toca vivir y las vacunas, vacunes se maneje con cuidado, haga que la vida fluya. No, no nos desesperemos. Me doy cuenta de un datito especial, ha ido donde el peluquero, ha quitado su peluquero, señora. Fui donde la única señora que me toca la cabeza. Lo ha dejado muy bien, déjeme decirle. Muchas gracias. Es que yo sabía que venía hoy, entonces tenía que estar presto. A la altura. A la altura. A la altura está bienvenida. Bueno, en su caso difícil, pero... Qué barbaridad. A ver, ¿cómo era? Pero gracias por el intento. En su caso difícil, estar a la altura. En su caso. Pero qué bueno, se le va muy bien, déjeme decirle. Muy elegante. Muchas gracias. Vaya más frecuente. Arréglele, está bien. Un poquito más frecuente, por favor. Bueno, vamos a ver. Perfecto. Vamos a saludar con nuestra compañera Fernana Ceballos Quintaminya. Recorre la capital para conocer los problemas de los vecinos. Fer, buenos días. ¿Dónde te encuentras? Compañeras, amigos, televidentes, muy buenos días. Dichosos ustedes que están en su casita abrigados. Porque en el norte de la ciudad hace bastante frío y ha empezado a llover. Es que según reporta el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, esto continuará hasta el día viernes. También habrá temperaturas bajas, según lo reportaron, en las ciudades que se ha registrado temperaturas de 2 grados. Es en Quito y también en Río Bamba. Así que, por favor, tome todas las medidas. Conozcamos cómo va a estar el tiempo este día. Pues existe una mínima de 6, una máxima de 18 y una sensación térmica de 6. En este momento hace bastante frío. El cielo está totalmente nublado. Y existe alta probabilidad para que en la tarde llueva aún más fuerte. Así que, por favor, lleve su paraguas y también su abrigo. Nosotros nos encontramos en este momento en el sector de San Carlos. Porque nos vamos a dirigir hacia la mitad del mundo. Desde allí, sus vecinos se comunicaron con nosotros para contarnos que hay varias calles que están en malas condiciones. Ellos piden la intervención de la empresa pública metropolitana de movilidad de obras públicas. En un ratito más nos conectamos con ustedes. Muy buenos días. Buen día también para ti, Fer. En unos minutos estaremos contigo para conocer detalles de esta noticia. Hace frío, ¿no? Donde los vecinos lo solicitan. Hace mucho frío. Hace frío. A pesar de lo que vivieron el fin de semana, un frío helado en el chimborazo. Y lo vemos con una chaqueta, Fernandita, con paraguas. Hace frío. Esa es la primera imagen que uno se lleva como para salir de casa. Hace frío y llueve. Tome las precauciones. Iniciamos con las noticias. Bienvenidos. Comenzamos contándoles que por falsedad de información en el mercado de valores fueron detenidas siete personas en once allanamientos realizados en Guayaquil, Daule y San Borondón. Las autoridades investigan procesos irregulares en los que se habrían utilizado millonarios fondos de ISPOL y otras instituciones públicas y privadas. Los allanamientos empezaron al amanecer de este martes. Uniformados y vehículos de la policía ingresaron a esta ciudadela de la vía a San Borondón. Ahí fueron detenidos Javier N. y su esposa Oriana R., gerentes de las casas de valores Citadel y Decevale, respectivamente. Ambas intervenidas en dos mil veinte por la superintendencia de compañías por presuntas irregularidades. Ambas también señaladas dentro del caso ISPOL. Según los primeros indicios, se trataría de una estructura delictiva cuyos integrantes incurrieron en delitos contra la fe pública, eludiendo los procesos regulares determinados en la ley del mercado de valores. Falsificación de documentos, falsedad de información, falta de entrega de información a las autoridades de control en el sistema bursátil o en el sistema del mercado de valores. Se negociaron con títulos no inscritos en el catastro público. Se realizaron préstamos a empresas a través de Decevale. Se firmaron además contratos sin sustento con empresas en Panamá y Estados Unidos. Pero no solo ISPOL aparece entre los presuntos perjudicados, sino también el fondo de cesantía del Magisterio, el VIE, Seguro Sucre y además firmas privadas, que confiaron según se indica en la licitud de las operaciones. Dentro de los relevantes, se investiga el envío de fondos hacia cuentas en el exterior, en favor de entidades cuya idoneidad o legalidad es difícil de precisar. Las investigaciones partieron de una denuncia que colocó la superintendencia de compañías hace aproximadamente seis meses. Es el tipo penal por el cual va a imputar cargo, es el contemplado artículo 312, falsedad de información, el cual tiene previsto una pena de tres a cinco años. Las oficinas de Decevale y Citadel en el centro de Guayaquil fueron también allanadas. Agentes de la Fiscalía permanecieron dentro por más de seis horas. Recabaron evidencias. Se fijó, se rotuló cierta información relacionada al caso que Fiscalía viene investigando. En la lista de siete detenidos consta además Rodolfo K., de setenta y cinco años, expresidente de la Bolsa de Valores de Guayaquil. Él permanece en una clínica por complicaciones en su salud. Los seis restantes empezaron a rendir versión en horas de la tarde. Hasta el cierre de este reportaje, esa diligencia continuaba. Se espera conocer qué se resuelve en la audiencia de formulación de cargos, que se realizaría cerca de la medianoche. En Guayaquil, Carlos Acoto, veinticuatro horas. Seis de la mañana con dos minutos en otros temas. El Ministerio de Salud prevé ampliar el número de personas inoculadas durante el mes de julio y para ello, dice la ministra, contarán con el apoyo del sector privado. Anunció que cuando inicie las mingas de vacunación, se utilizarán también centros comerciales, universidades y estacionamientos. Entre julio y agosto, el gobierno tendrá el mayor reto de vacunación, inocular a las personas de entre cuarenta y nueve y dieciséis años, que es la población más numerosa del país. Y para ello, dicen, contarán con el apoyo del sector privado. Apenas nosotros empecemos con nuestros, a la implementación de nuestras mingas de vacunación, ellos van a ser parte importantísima del cumplimiento de esta estrategia. Ya se nos ha pedido nuestro apoyo logístico, además del tema del fondo y de la compra de los insumos necesarios. Así que creemos que mientras más rápido se vacune toda la población, más rápido también nos vamos a vacunar todos los sectores productivos. Según la ministra de Salud, Jimena Garzón, a los puntos fijos de vacunación se sumarán otros sitios para que los ciudadanos puedan acceder a una vacuna con mucha más facilidad. Van a ser centros comerciales, las universidades, en los estacionamientos, van a haber lugares en los que uno va a poder ir con su auto, va a poder recibir la vacuna y va a poder seguir. Están también planificados empresas, industrias, florícolas, banoneras, cacauteras, camaroneras, que tienen centros de salud en sus instalaciones y que podrían generar esa atomización, porque hay que tratar de llegar a la mayor cantidad de población. Garzón además explicó que se está trabajando en mejorar las estrategias de vacunación. En Quito, por ejemplo, se inició con la unificación de centros de vacunación, lo cual dijo es un plan piloto que será aplicado a nivel nacional. Mañana nosotros vamos a tener una reunión con Enrique Pita, porque él nos ha ofrecido también su contingente, un plan de unificación, mejorar las técnicas, las tácticas para la vacunación masiva. La ministra además mencionó que durante la primera y segunda semana de julio se podría inocular a los trabajadores de medios de comunicación, pero eso sí, dijo que se tomará en cuenta su edad, sus condiciones de salud y su exposición laboral. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. Ayer en la tarde llegó al país un embarque con 108.810 dosis de la farmacéutica Pfizer-BioNTech, que según el gobierno permitirá acelerar el plan de vacunación nueve millones de vacunados en cien días. Con esta entrega, Ecuador ha recibido solo de Pfizer un millón quinientos treinta y seis mil doscientas setenta y nueve dosis. Cabe recordar que el país cuenta con tres tipos de vacunas, Pfizer, Sinovac y AstraZeneca, y que en total han llegado al país más de cinco millones de dosis. En otros temas, en los hospitales destinados a la atención de pacientes con COVID diecinueve de Guayaquil, hay una significativa reducción en la demanda diaria de personas contagiadas. Este martes hubo áreas de emergencia que permanecieron sin un solo paciente. Las buenas noticias para Guayaquil continúan. La pandemia definitivamente parece haberle dado una tregua a la ciudad. Estas imágenes corresponden al área de emergencia de uno de los hospitales centinela para el tratamiento de pacientes COVID del hospital y es los ceibos. Este martes amaneció así, totalmente vacía. Hasta el cierre de este reportaje a esta casa de salud no llegaron nuevos pacientes contagiados. Primera vez en este año seis meses de pandemia que tenemos cero pacientes en esta área. La disponibilidad total del área es de cincuenta y cuatro camas. Las veinticuatro camas que están dentro de dos salas de observación continuas, este martes permanecieron así, totalmente vacías. Hace dos días habían acá seis pacientes intubados. El día de ayer cuatro pacientes y el día de hoy esos cuatro pacientes ya pasaron a terapia intensiva. Quiero hacer hincapié que esta novedad de cero pacientes es en el área de emergencia. Todavía tenemos pacientes en el área de hospitalización, en el área de terapia intensiva. Aunque menos. En hospitalización, por ejemplo, hay un sesenta por ciento de disponibilidad. De la unidad de cuidados intensivos, un diez por ciento, que aunque parezca poco, es otro logro. Porque hasta hace dos meses la ocupación era cien por ciento en todo el hospital y sobresaturación de pacientes acá en el área de emergencia. Es una realidad esperanzadora que también se ha evidenciado en otros hospitales de la ciudad, como el Teoro Maldonado Carbo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. En la última semana en Guayaquil hubo una ligera tendencia a la baja en el número de casos confirmados de COVID-19. Se pasó de dos coma dos a uno coma ocho contagios por cada diez mil habitantes. Y los decesos por coronavirus también disminuyeron. Están en siete por día en promedio. Esta pandemia es muy cambiante, es muy dinámica. No sabemos cómo estará aquí en dos semanas. Pueda que esta curva siga descendiendo, pero no hay que relajar medidas, bajar la guardia. El uso obligatorio de la mascarilla en espacios abiertos y cerrados, porque eso no ha cambiado. El alcohol, el lavado de manos y el distanciamiento social. También vacunarse, para no volver atrás. Luisa María Heredia, veinticuatro horas. Y en la capital, los hospitales también presentan una reducción de aproximadamente un veinticinco por ciento en la llegada de pacientes con sintomatología respiratoria. Aunque la situación en las casas de salud aparenta mejorar, los médicos hacen un llamado para que la ciudadanía no relaje las medidas de bioseguridad. Es la imagen al interior de los hospitales de la capital. Aunque en los últimos días se ha dado una reducción en la demanda de atención de ciudadanos que llegan con sintomatología respiratoria, al interior persiste la lucha. Los pasillos ya no lucen abarrotados, pero el trabajo continúa con toda rigurosidad. El hospital de Alías San Francisco ha atendido desde inicios de la pandemia a nueve mil pacientes con sintomatología respiratoria. Actualmente, el área de hospitalización tiene una ocupación del sesenta por ciento. En esta casa de salud hay un total de treinta y dos camas de hospitalización, cinco en la unidad de cuidados intensivos. Pues claro que bajó. Estuvimos en un momento hasta con cincuenta y dos pacientes en un área que estaba planificada para manejar treinta y dos. Terapia intensiva, como vio al cien por ciento, eso sí. Esta aparente mejora al interior de los hospitales se atribuye también al proceso de vacunación. Una de las pacientes que asegura se contagió luego de tener la segunda dosis lo confirma. Pero en mi casa mi yerno se había contagiado y entonces eso se contagió la familia. Me cogió un poco, pero no tanto por la vacuna. Y a pesar de tener ochenta y dos años, sus síntomas fueron leves. El dios es frío y temperatura. En el sur de la capital, el hospital Sentinela de la ciudad también presenta una ligera mejoría, con un veinticinco por ciento de reducción de pacientes en el área de triaje, lo que les ha permitido ampliar la atención a otras patologías. Tenemos ahorita ciento setenta pacientes hospitalizados y tenemos hospitalizados con COVID doscientos sesenta y uno. Tenemos una lista de espera en nuestra UCI de cuarenta y dos pacientes. Mientras tanto, el hospital Carlos Andrade Marín actualmente tiene una ocupación del ochenta por ciento en camas de hospitalización. Hay cuarenta y seis pacientes en el distrito que están a la búsqueda de una cama en cuidados intensivos. Las listas de espera hasta finales del mes de mayo superaban los ciento veinte pedidos. Con corte este veintidós de junio, según cifras que maneja el IES, a nivel nacional existen seiscientas cincuenta y tres camas de hospitalización disponibles, cincuenta y dos en la unidad de cuidados intensivos. En Quito, Daniela Valencia, veinticuatro horas. Como ya vimos, se registra una disminución de casos de COVID diecinueve en Quito. Sin embargo, aún no hay camas en las unidades de cuidados intensivos. Según la Secretaría de Salud, hay cuarenta y siete personas en lista de espera para ingresar en UCI. Las cifras son alentadoras según el último informe de la Secretaría de Salud de Quito. Es así que en la última semana epidemiológica se registraron cuatrocientos ochenta nuevos casos, a diferencia de los más de dos mil que se llegó a notificar en el pico más alto de contagio. Hemos tenido constantemente una disminución del número de casos. Asimismo, la titular de la entidad municipal Jimena Abarca explicó que la mayor parte de contagios se registra en las zonas alidañas a mercados y parques. Tiene una coincidencia con las zonas más oscuras de mayor contagio. Sería contradictorio, sin embargo, el rato de ver el tamaño de los parques. Los parques son pequeños, hay pocos parques grandes y a lo mejor el tamaño de los parques está permitiendo que haya aglomeración de personas. Esto preocupó a los concejales quienes exigieron mayor control por parte de las autoridades, especialmente en dichas zonas en las que se generan aglomeraciones. Yo creo que deben hacerse más controles, más llamados, más presencia. Y un efectivo control, pues, o sea, un efectivo control de los agentes metropolitanos de control invitando a que haya el distanciamiento social. Me preocupa estas aglomeraciones que un poco uno las ve ya como parte de la normalidad a la que estábamos acostumbrados. Recordarle a la ciudadanía, la vacuna no es la cura, es una medida más de bioseguridad que se está viendo nuevamente en la ciudadanía, que hay un relajamiento de la situación. Al momento hay 47 personas a la espera de una CAME en una unidad de cuidados intensivos. Esto mientras la Secretaría de Salud informó que las parroquias con mayor índice de contagio aún son Iñakito, Cotocoyao y Chillo Gallo, zonas de gran movimiento comercial. En Quito, Estefany Paz, 24 horas. Son las seis de la mañana con once minutos. Es momento de llamar a la wincha de Teleamazonas para conocer cuál es la restricción vehicular para este miércoles, para que usted pueda salir prevenido de casa y para que evite multas. Hoy no pueden circular los vehículos cuyas placas terminan en los dígitos cuatro, cinco, seis y siete. La wincha está con hoy, no circula. No, ahí está. Sí puede circular este día, ya la tenemos ahí, para recordarnos que estos vehículos no pueden circular este día en la capital. Y ya son las seis de la mañana con doce minutos. Llevamos doce minutos de la restricción porque empieza a partir de las seis de la mañana y es hasta las veinte horas. Luego todos los vehículos pueden circular y recuerde que la medida rige dentro del casco urbano. Tome las precauciones del caso para que evite sanciones, ya que los agentes metropolitanos continúan realizando los operativos. Gracias a la wincha de Teleamazonas. Seis de la mañana con quince minutos. Muchas gracias por acompañarnos. Ya estamos de regreso con más noticias y les contamos que Quito Honesto recomienda que se declare desierto el concurso de asignación de rutas y frecuencias que lleva a cabo el municipio de Quito. La Secretaría de Movilidad decidirá si acoge o no la recomendación de este organismo. La Comisión de Lucha contra la Corrupción Quito Honesto presentó este lunes un informe en donde se detallan algunas inconsistencias jurídicas y técnicas en el concurso de asignación de rutas y frecuencias, por lo que el organismo recomienda que se declare desierto el concurso hasta que se subsanen las observaciones. Y hemos manifestado algunas inquietudes al respecto junto con los veedores, el observatorio, la Comisión Nacional Anticorrupción. Estamos trabajando en esas observaciones para entender qué se puede subsanar y qué no se puede subsanar en ese sentido. Entre las inconsistencias señaladas en el informe resaltan que el plazo para el concurso fue muy corto, la falta de un reglamento o instructivo y que las bases del concurso no son claras. El secretario de Movilidad señaló que esperan analizar el informe y que posteriormente se decidirá si el concurso continúa o no. Después de analizar cada una de esas observaciones, veremos si es viable o no mantener el concurso o declararlo desierto, pero en acompañamiento. Los transportistas también consideran que hay inconsistencias, por lo que coinciden en que se debería declarar desierto el concurso. Realmente era imposible, totalmente imposible en el aspecto financiero en el aspecto jurídico, no se ponía el modelo de contrato al que vamos a ser sujetos. En caso de que se decida declarar desierto el concurso, se debería contemplar una prórroga para una nueva convocatoria, ya que la ordenanza del Sistema Integrado de Transporte establece que hasta el 30 de junio debe cumplirse con este requisito. En Quito, Nathalie Jiménez, 24 horas. Seis de la mañana con 17 minutos en otros temas. Luego de tres horas, la jueza María Belén Domínguez suspendió la audiencia en la que se trató la acción de protección presentada por Jorge Yunda en contra de los miembros del Consejo Metropolitano Santiago Guarderas, Analia Ledesma, Mónica Sandoval y Fernando Morales. La diligencia se reinstalará el viernes en la tarde. Seguimos con más y les contamos que desde el viernes pasado los parques metropolitanos de Quito cuentan con menos guardias de seguridad. La ciudadanía está preocupada porque asegura que con esto aumentará la inseguridad en los parques. La empresa pública metropolitana de obras públicas disminuyó el número de guardias en los 15 parques metropolitanos de la ciudad. Serían cuarto para las 7 de la noche y que salían unas 6 personas en estado etílico, estaban en estado etílico. Lamentablemente ahí fue lo que yo me percaté que ya no teníamos guardias. Según los moradores, en el parque Bicentenario ya había delincuencia antes. Y esto se agrava con el tema de los guardias. Hay mucha delincuencia que roba los autos. El parque está descuidado, como ven. Un poco ahí más o menos el guardia ayudaba a ingresar, pero lamentablemente se está convirtiendo esto en un problema. Sábado y domingo fue un caos realmente. A este problema se suma la falta de parqueadero, que obliga a los usuarios a estacionarse en la vía pública. En el parqueadero, cuando teníamos guardias robaban en el parqueadero. Ahora roban en el parqueadero y roban afuera. Por la falta de guardias en la ruta del Chaquiñán, al nororiente de la ciudad, los vecinos se organizaron para resguardar esta ruta desde el día viernes. He encontrado mucha afluencia de usuarios. Toda la noche, todo el día. Y pues preocupados por la seguridad. Nosotros como moradores estamos de voluntarios colaborando, pero solicitamos que nos consigan guardianía fija. Con fondos de la vecindad, para que no se queden los portales abandonados ni una noche. Sí es un poco de falta de respeto de haber quitado arbitrariamente. El presidente del GAD, de Puembo, dice que en esta ruta transitan más de 30 mil ciclistas al mes, por lo que es necesario garantizar la seguridad de los deportistas y evitar la destrucción de este espacio. Se llevan los inodoros, los sanitarios, los tomacorrientes, todo, o sea, nos dejan desvalijándola. Solicitamos una entrevista al EMOP, pero nos dijeron que las autoridades están preparando un informe para presentar al consejo y posteriormente se pronunciarán. En Quito, Nathalie Jiménez, 24 horas. Conductores exigen el mantenimiento vial del límite entre el sur de Quito y el ingreso al Cantón Mejía. La vía está llena de huecos. Son al menos tres kilómetros de la prolongación de la avenida Simón Bolívar en el sur de Quito y el ingreso al Cantón Mejía desde la curva de Santa Rosa, que están llenos de baches. Transitar por esa vía se ha convertido en un dolor de cabeza. Esto es un desastre. Esto es un atentado contra la vida de los seres humanos, de los que traficamos por aquí, venimos, transitamos. Los conductores están cansados de que sus vehículos sufran desperfectos cada que pasan por esa arteria vial tan transitada. El problema radica, dicen los conductores, a que los representantes de los municipios de Quito y Mejía se lanzan la pelotita y nadie se hace cargo de la intervención. Por favor, las autoridades hagan su trabajo, que nosotros hacemos el esfuerzo por pagar los impuestos para que todo esto sea solventado. Ante esta denuncia, las autoridades de los dos cantones se reunieron para trabajar en una solución inmediata. Bueno, yo creo que lo más viable, y de acuerdo al criterio de los técnicos, tanto del municipio de Quito como del municipio de Cantón Mejía, es un bacheo provisional, ¿sí?, para precautelar, evitar los accidentes que ya se han venido dando, lamentablemente. Además, se reunirán esta semana con representantes del Ministerio de Transporte para determinar a quién le compete la intervención. Fernanda Ceballos, veinticuatro horas. El Consejo Metropolitano de Quito cuestionó duramente la construcción del proyecto botánico en Cumbayá, en el nororiente de Quito. Los ediles aseguran que la constructora no cuenta con los permisos necesarios. Sin embargo, el representante de Uribe Schwarzkopf sostiene que aún no ha iniciado la construcción de este proyecto, pero que cuando empiecen obtendrán los permisos y cumplirán con la normativa establecida. Fueron reiteradas ocasiones en las que los concejales exigieron a las autoridades de la Agencia Metropolitana de Control realizar su labor y verificar que en el lugar donde se tiene planificado levantar el proyecto botánico en Cumbayá, se cumpla con las normativas. ¿Qué pasó? Pues con los... ¿Dónde está la MC? Hay dos incumplimientos evidentes. ¿Dónde están las sanciones correspondientes? Definitivamente la, entre comillas, viveza criolla, puta, está ahorita acampante en todos los sectores, ¿no? Los ediles aseguran que allí no se estaría cumpliendo con lo que establece la zonificación, es decir, que las construcciones en el lugar tengan un máximo de cuatro pisos. Lo que aprobamos en función de la estación de transferencia no era para que se viabilice esto como se pretende viabilizar y que hayan pronunciamientos claros y hacia la ciudadanía de que ese proyecto, en definitiva, el que se está promocionando y vendiendo no cuenta con ningún permiso. Esa es la realidad. El consejo metropolitano aprobó cuatro pisos y realmente no es lo que se ve expresado en los renders, en los proyectos que se está comercializando por parte de la constructora y eso ha generado mucha preocupación. Sin embargo, a decir de Joseph Schwarzkopf, presidente ejecutivo de Uribe y Schwarzkopf, allí aún ni siquiera se ha empezado a construir y cuando lo hagan cumplirán con la normativa. Los concejales están desinformados, la zonificación que tenemos es lo que se va a hacer bajo la normativa, el proyecto cumple el 100% de los pasos. Nosotros tenemos cuatro pisos de altura sobre el nivel natural del terreno. El terreno tiene una pendiente, como en varios lugares de Quito, que hay una topografía de pendientes. Estamos haciendo los pisos que nos otorga la normativa para arriba y unos pisos para abajo. Asegura además que los permisos se obtendrán cuando inicie la construcción del proyecto. Al momento, únicamente tienen su oficina para la venta en planos, la misma que contaría con los permisos necesarios otorgados por la administración zonal. En Quito, Estefany Paz, veinticuatro horas. Seis de la mañana con veinticuatro minutos en otros temas. Amigos, la protección y manejo de los páramos en Cuenca es fundamental, considerando que en sus ciento veinte mil hectáreas existen más de cuatro mil cuerpos de agua que permiten dotar de líquido vital a gran parte de sus habitantes. Es el macizo del Cajas. Aquí hay aproximadamente ciento veinte mil hectáreas de páramo. Es una de las reservas más importantes del país. De estas montañas, lagunas, ríos y quebradas, etapa la empresa municipal de Cuenca, capta agua para abastecer a gran parte de la ciudad. En la zona del macizo del Cajas, no solo del Parque Nacional, del macizo del Cajas, albergan anualmente cincuenta y dos millones de metros cúbicos de agua cruda. En el macizo del Cajas existen más de cuatro mil cuerpos de agua, según estimaciones de etapa. Además, existe una amplia biodiversidad. En efecto, estos páramos, a más de brindarnos el recurso que sostiene la vida, el agua, son tierras donde habita el oso de anteojos, el tapir andino, como grandes mamíferos en peligro de extinción, que aún encuentran lugares prístinos para sostener sus vidas. Son áreas importantes para la biodiversidad. Especies endémicas de aves, especies de flora endémicas. El cuidado, la protección y manejo de este extenso entorno natural es fundamental, pues con ello se garantiza la dotación de agua para toda una ciudad. La cuenca tiene, al mismo tiempo que la bendición de tener cuatro cuencas hídricas que abastecen en cantidad y calidad el agua para cuenca, eso conlleva también una gran responsabilidad, que es saber manejar eficientemente toda la cuenca, de lo que ocurrió en la última crecida de los ríos. Uno de los peligros de estos espacios son los incendios forestales en época de verano, sistemas inadecuados de cultivos, pastoreo, entre otros. Si no nos apropiamos, pues sencillamente no podemos entender y no podemos luego incluso conservar y si es que es necesario defender. En Cuenca Iván Rodríguez, veinticuatro horas. Seis de la mañana con cuarenta y dos minutos, ya estamos de regreso con más información. El ejército sale a las calles y parques de Tulcán para fortalecer los operativos de seguridad y el propósito es reducir la percepción de inseguridad ciudadana a través de los controles interinstitucionales. El incremento de la ola migratoria y la ocupación de espacios públicos de Tulcán incrementó la percepción de inseguridad ciudadana, motivando a las autoridades a implementar medidas que neutralicen posibles riesgos para sus habitantes. Pues los espacios públicos son para todos los ciudadanos, nacionales y extranjeros, pero que le den buen uso. Mientras le estén dando el buen uso, no tenemos ningún problema. Y precisamente uno de los parques de la ciudad fue sitiado por la policía, el ejército y autoridades de control, encargados de registrar a cada uno de los transeúntes, pues a pocos metros se registró un robo a mano armada. Sí, el día de ayer en el pasaje a Tahualpa se dio el asalto a una persona la cual se encuentra herida, podemos decir, en el hospital de acá del Cantón Tulcán se encuentra estable. Por pedido del COE cantonal, se suman a estos controles los uniformados del ejército ecuatoriano, patrullando el perímetro urbano, sin descuidar el cordón fronterizo, donde aumentan los pasos ilegales. Nosotros tenemos de provincia una extensión de más de 218 kilómetros y estamos desplegados a lo largo de todo el límite político internacional. No hemos descuidado todos estos pasos irregulares que existen a lo largo de este límite político. Estos controles son bien vistos por la ciudadanía, quienes dicen sentirse más seguros, sin importar el tiempo que tome el registro. Sí, bueno, está que se mantengan así, porque uno hay que estar seguro de los delincuentes y ver qué cosas llevamos en nuestras carteras, son nuestras maletas. Un promedio de 500 personas, nacionales y extranjeras, fueron registradas en este primer operativo de impacto que literalmente se tomó las calles, parques y aceras. Los últimos acontecimientos de inseguridad que vive la ciudad y el país es un refuerzo realmente para la seguridad ciudadana, está muy bien. Paralelo a la recuperación de los espacios públicos, se brinda asistencia humanitaria a los migrantes, pero de forma ordenada y en coordinación con las ONGs, fuera del perímetro urbano, para lograr una movilidad humana fluida. En Tulcán, Jairo Jacome Ortega, veinticuatro horas. Seis de la mañana con cuarenta y cuatro minutos. En este momento vamos hasta la mitad del mundo en vivo con nuestra compañera Fernanda Ceballos, quien se encuentra en este lugar junto a los vecinos. Ellos denuncian que hay calles que se encuentran en pésimas condiciones e impiden la movilidad libre. Fer, buenos días, te escuchamos. Helen, amigos televidentes, y lo que sucede aquí en la calle Lulubamba, en la mitad del mundo, en el norte de la capital, solo es una pequeña muestra de lo que ocurre en todo este sector. En esta calle adoquinada, por ejemplo, hay un hueco que se ha formado, ya las autoridades, ya los representantes de este sector han informado a las autoridades sin recibir ninguna respuesta. ¿Y qué les preocupa? Pues que en poco tiempo, en más o menos tres meses, se iniciará clases y aquí hay una escuelita donde hay alrededor de novecientos estudiantes y temen que esta situación empeore. Es una vía adoquinada, piden los vecinos, piden los padres de familia que se arregle, ya que es un problema de hace mucho tiempo. Muy buenos días, así es. Esta vía es una vía pública donde transita el transporte público, volquetas, autos particulares, y sobre todo nos preocupa la situación de buses escolares que tendremos muy próximamente cuando regresemos a las clases, ¿no? Estamos en una vía de tránsito sumamente alto y este aramen se va haciendo cada vez más profundo, más profundo, situación que nos preocupa, puesto que a futuro puede convertirse en una zona de peligro para nuestros niños. ¿Hace cuánto tiempo está ese hueco ahí? Esto es aproximadamente unos tres meses, considerando que no ha estado circulando mucho transporte. Ahora, si empieza ya a retomar una vía de tránsito normal como lo era antes, esto se destruirá con mayor facilidad. Los problemas se presentan en la noche principalmente, ya que no se puede observar este hueco y ya varios vehículos se han dañado. Así es, hay muchos vehículos que lastimosamente no conocen la vía, al utilizarla pasan en la noche, que no es una iluminación sumamente alta, caen en este hueco y obviamente perjudicando la suspensión de sus autos. Listo, muchísimas gracias. Pero también hay otros inconvenientes en este sector, es por eso que los vecinos se comunicaron con nosotros mediante nuestras redes sociales. Vemos que ellos están desde muy temprano en este lugar para contarnos también sobre temas de inseguridad. Se presentan robos todo el día. Sí, muy buenos días, agradeciendo sobre todo su participación y atención. La seguridad es un clamor de la población, pero específicamente en este punto donde la escuelita funciona por la tarde, noche, se registran asaltos, hay cantidad de ebrios que transitan por aquí y toda esta situación, los chicos han sido asaltados muchas veces en la hora de la tarde, en la mañana. No se puede decir que hablar de una seguridad efectiva aquí, porque como usted ve, primero que es alto tráfico, segundo que la situación no es que la fábrica nos colinda, pero no hay una seguridad práctica. ¿Cómo actúan los delincuentes? Específicamente se ocultan en los pasajes, esperan la salida de los chicos y les abordan jalándoles las mochilas, a veces también sus celulares. Y hoy lo último ha sido, como ustedes podrán apreciar en varios tips de Facebook, el asalto en la forma de motocicletas. Baja el uno, actúa y se van en la motocicleta. La presencia de la policía, ninguna. Muchas gracias. Listo, muchísimas gracias. Y escuchamos, el llamado es para que exista mayor presencia policial en este sector, ahora que ya se acerca el inicio a clases. También es importante pedir a la empresa pública metropolitana de movilidad y obras públicas que solucione este inconveniente. Ya en constantes ocasiones, nosotros hemos mencionado sobre la campaña que ellos llevan a cabo sobre bache reportado, bache arreglado. Sin embargo, vemos que en algunas zonas no se está cumpliendo. También invitamos a nuestros televidentes a enviarnos sus denuncias a nuestras líneas de contacto. Nuestro Twitter e Instagram, arroba veinticuatro horas suyo. Nuestro número de WhatsApp solo para mensajes, el cero nueve nueve cuatro ochenta y nueve trece cuarenta y tres. Y nuestro correo electrónico de primera mano, arroba teleamazonas punto com.